Ya viene el estreno de Las Malcriadas Televisión Azteca prepara el estreno de una nueva telenovela que se llama Las Malcriadas Se estrena en septiembre, en lugar de nada personal Ya lanzaron varios avances de lo que será la historia Y de verdad se ve súper interesante Y como nunca quiero ver una telenovela de TV Azteca La verdad es que a veces los promos de Azteca como que fallan Aunque las últimas historias han sido bastante buenas Pero en este caso de verdad vale muchísimo la pena desde los avances Es sobre una chica que descubre que su verdadera madre es otra mujer Empleada doméstica y entonces ella se mete de empleada doméstica Para finalmente poderla encontrar Y ahí hay una serie de situaciones Se hablará de trata de blancas Se ve una supervillana que es Rebecca Jones Ernesto La Guardia, Sara Maldonado, Cintia Rodríguez Es un gran reparto, está la grandiosa Dolores Heredia Y bueno, esta telenovela se estrena próximamente Yo la verdad con los avances, con los puros avances Quiero verla, se ve muy muy interesante Creo que además es del título Se escucha atractivo, un título distinto Es un melodrama pero con tintes de realismo Y en otro tono Definitivamente Azteca está haciendo las cosas muy bien Nada personal a pesar de que para ellos No fue el éxito tan brutal que esperaban Sí, a nivel de calidad me parece que está impresionante Hasta aquí la información ¿Ustedes quieren ver las malcreadas? Bueno, es momento de dejar un comentario Suscríbete a este canal Y sígueme en mis redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!